Esta es una noche en la que todo va a cambiar Dirás a por todo porque todo te da igual Somos muchos menos, menos vemos mucho más ¡Les vamos a machacar! ¡Victoria! 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 El enemigo no podrá vencer jamás Levanto mi gota para poder avanzar Pensando en esta puta dos piedras ¡Victoria! 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 ¡Agué! ¡Victoria! 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 ¡Agué! El fuego ha crecido y se traga la ciudad Muerto el enemigo no podrá vencer jamás Levanto mi gota para poder avanzar Pensando en esta puta sociedad ¡Victoria! 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 ¡Agué! ¡Victoria! 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 ¡Agué! ¡Victoria! 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 ¡Agué! Gracias por ver el video